Tenemos con nosotros a María Calvo, que es la directora de Comunicación en Forma y va a impartir en este foro Emprende 2014 el taller Actitudes y Aptitudes para ser un emprendedor o emprendedora de éxito. María, el taller Actitudes y Aptitudes para emprender, ¿en qué ha consistido? Hemos dado una serie de mensajes, de pautas que puedan ayudar a la persona que emprende en su camino sabemos que emprender es una carrera de fondo, una carrera larga, no es un sprint cortito sino que en el camino nos vamos a encontrar un montón de retos, obstáculos, momentos de alegría, de buenas noticias de clientes que conseguimos, de retos que superamos, pero también algunos momentos de decepción las cosas no van tan rápido como querríamos o no salen tan bien como querríamos y sobre todo lo hemos centrado en recursos para que la persona pueda afrontar mejor, reforzar pautas para que la persona pueda afrontar esas situaciones lo mejor posible. Hemos hablado de entusiasmo, hemos hablado de gestionar emociones, de conocerte a ti mismo hemos hablado de creatividad para afrontar esas situaciones. Eres coach también, imagino que trabajarás con las empresas mucho la comunicación interna, es muy importante, imagino. Claro que sí, desde luego que sí. La comunicación, igual que la comunicación hacia afuera es esencial para vender y necesitamos contar nuestra historia que hacemos y que nos recuerden, internamente a veces se falla y no se comunica suficientemente bien y eso dificulta que estemos todos alineados y que las personas se comprometan. Y nuestra experiencia es que en los procesos de innovación, especialmente en los que están todas las organizaciones inmersas, los procesos de innovación necesitamos comunicar muy bien para innovar con toda la tribu, para que sea toda la empresa la que se implique en esos procesos. Si no, pues en realidad se produce al final malestar interno, hay que comunicarlo así. ¿Qué características debe tener en esa comunicación interna el líder o el jefe para que luego ese trabajo, como digas, no haya ese malestar, sino todo lo contrario? Hemos hablado desde luego en el taller de esto, hemos hablado de cómo el líder tiene que ser capaz de transmitir o ayudar a compartir una visión, que tengamos todos una visión de hacia dónde queremos ir, que sea una visión, una misión que merezca la pena, que nos enorgullezca, que haga que nos brillen los ojos a las personas que formamos ese equipo, esa organización, que nos ilusione y nos comprometamos con esa visión compartida. Y el líder, por supuesto, tiene que dar ejemplo, tiene que ser un buen ejemplo de los valores y de las actitudes que queremos en el equipo, tiene que, por supuesto, sobre todo dar ejemplo y ser un buen comunicador, comunicar bien, todo buen líder es un buen contador de historias, hay que saber contar una historia que motive y que implique a todos. A los asistentes al taller, no sé si le ha transmitido o le ha dado, porque muchas veces todas esas ideas hay que materializarlas en una serie de herramientas, de cómo llevar todo eso a cabo. Sí, en cada una de las diez características que hemos destacado de la persona que emprende, pues en cada una de ellas hemos ido dando pautas para la creatividad, pues hemos hablado de la importancia de ser flexibles, de observar, hemos hablado de gestionar nuestro diálogo interno crítico, nuestro diálogo interno negativo, hemos hablado de cómo, por ejemplo, el cerebro, que está diseñado para sobrevivir, fundamentalmente nos protege y nos frena excesivamente y no nos invita a salir de nuestra zona de confort, nos anima a quedarnos en nuestra zona de confort, por eso hemos ido dando pautas, por ejemplo, para la creatividad o en la gestión del tiempo, hemos hablado de cómo necesitamos, es muy importante para que las ideas no estén ahí flotando y robándonos concentración y estresándonos, utilizar una agenda, un buen soporte para planificar nuestras acciones, priorizar nuestras tareas, fraccionar los retos que son grandes en tareas pequeñitas que vamos a poder ir abordando. Hemos ido dando pautas para cada una de esas características, consejos, compartiendo consejos. Precisamente eso, el emprendedor no siempre desde el primer paso tiene éxito y cómo se puede reaccionar ante el fracaso para seguir adelante. Es muy importante para el emprendedor, igual que para cualquier persona, en situaciones en las que las cosas no salen como queremos, es muy importante que te dices, que aprendes de lo que ha pasado, cómo lo puedes aprovechar en el futuro, qué vas a hacer la próxima vez y aprender de la experiencia y seguir actuando. La acción, hemos recomendado acción y hemos recomendado también, por supuesto, cuidarse, cuidarse uno, los amortiguadores emocionales, hemos hablado también de cómo necesitamos cuando hemos tenido malas noticias o cuando nos encontramos bloqueados, con miedo, con tristeza, por una pérdida, hemos perdido una oportunidad, hemos amortiguadores emocionales que pueden ser muchas veces hacer deporte, salir, correr, reír, cantar, cada uno cosas que nos ayuden a estar mejor. Hay que cuidarse porque es un camino de largo, un camino de fondo, una carrera de fondo y necesitas estar bien, estar fuerte físicamente y también de mente mentalmente. De acuerdo, pues mucha suerte a esos emprendedores, María, y muchísimas gracias a María Calvo por participar en este Foro Emprende 2014. Muchísimas gracias, es un placer.